Fue un fuerte mensaje, consistente mensaje de la gobernadora hacia el proceso productivo. Las bases económicas y por supuesto institucionales de la provincia están sólidas y en la etapa que viene, como bien lo planteó ella, creo que tiene una fuerza muy importante en dos ejes fundamentales. La energía, elemento que se requiere para todo proceso productivo y específicamente los procesos productivos. Procesos productivos que van desde la minería, el petróleo, lo agropecuario, la incorporación de tecnología, las zonas de la provincia que tienen esa aptitud, el noroeste, el lago Posada, los antiguos, Perito, Gregores y otros lugares, bueno, creo que nos dejó un mensaje de desafío para el desarrollo de esas regiones con procesos productivos que eso permite crecimiento económico e inclusión. Lo último que le quiero consultar y bueno, que tiene que ver con el campo, esto que habíamos hablado hace unos días, lo de la sequía y bueno, ya después con el lanzamiento de la emergencia, ¿qué opinión tienen al respecto sobre eso? Se dio la respuesta que se estaba solicitando, le había llegado al Poder Ejecutivo, específicamente a la gobernadora por parte de las entidades rurales, por parte de la realidad agroecológica que está sufriendo estas consecuencias del cambio climático, menos lluvia, más viento, más temperatura y la respuesta fue concreta, el decreto con la declaración a nivel provincial por un año de la emergencia o desastre agropecuario, que creo que es una herramienta, es un paliativo, sumado a eso algunos programas como el de la captación de agua, me parece que en este contexto, que va a permanecer por tiempo, porque todos aseguran que el cambio climático vino, está y se va a quedar, entonces creo que tenemos que trabajar. El decreto que declara la emergencia es una herramienta para seguir trabajando hasta que se pueda recomponer el proceso productivo ganadero.